Eh, sin misterio, sin aguaje, como dicen los cubanos. Y se lo voy a decir a los cubanos. ¿Sí? A los cubanos. Se lo voy a decir a los cubanos. Ay, oh mamá, vuélvete loco y venga la bala. Ay, oh mamá. Oye, vuélvete loco y venga la bala. Ay, oh mamá. Oye, vuélvete loco y venga la bala. ¡Arriba, puma! Ay, oh mamá. ¿Cómo es? Vuélvete loco y venga la bala. Ay, oh mamá. Oye, vuélvete loco y venga la bala. ¡Adiós, Natalia!